Ahorrar, a ganar y rodar, a rodar, ¿qué dices? Con la cuenta Premium ganas vos y también gano yo. Ellos ya ahorraron y ganaron. Por eso, abre tu cuenta Premium sobre ruedas, que tú puedes ser el siguiente ganador de una Hyundai Creta. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI.